10 volcanes más peligrosos de américa latina 2 están en méxico en américa latina hay decenas de volcanes activos pero algunos de ellos son los más peligrosos como el volcán de fuego en guatemala el cual acaba de hacer erupción dejando decenas de personas fallecidas y cientos de heridos por eso hoy conocerás otros más el popocatépetl méxico es conocido como popo o don goyo está situado entre los estados de puebla estado de méxico y morelos a unos 70 kilómetros al sureste de la ciudad de méxico mide 5 mil 452 metros de altura y es muy peligroso ya que si hace una erupción podría afectar a más de 25 millones de personas causando terribles desgracias desde 1994 el popo empezó una gran actividad y por eso cada cierto tiempo saca lava y ceniza el volcán de colima méxico es considerado el volcán más activo de méxico y en los últimos años ha expulsado humo y material incandescente en varias ocasiones con 3280 metros de altura se ubican los límites de los estados de jalisco y colima en 2015 y 2016 tuvo tanta actividad que se tuvo que evacuar a poblaciones vecinas para que no estuvieran en riesgo el volcán turrialba costa rica este volcán está ubicado en el centro de ese país a unos 60 kilómetros de san jose en septiembre del 2016 tuvo la erupción más grande de las últimas décadas esparciendo una nube de cenizas por las localidades cercanas desde ese momento ha presentado numerosas expulsiones de cenizas gases y materiales incandescentes el galeras colombia situado en el departamento de nariño se considera el volcán más activo de colombia en una erupción en 1993 mató un grupo de científicos y turistas que estaban dentro de su cráter cuando estalló durante los últimos años ha mantenido una actividad constante con explosiones pequeñas y expulsión de ceniza y humo el nevado de ruiz colombia es otro de los volcanes más activos de colombia mide 5 mil 364 metros y está en la zona cafetera del país causó en noviembre de 1985 la peor tragedia natural de la historia colombiana tras una erupción que mató a más de 25 mil personas cotopaxi ecuador el volcán de cotopaxi es uno de los volcanes más monitoreados de la región este volcán mide 5 mil 897 metros de altura se sitúa unos 50 kilómetros al sur de quito la capital de ecuador aunque su última gran erupción tuvo lugar en 1887 en 2015 lanzó grandes nubes de ceniza y puso una alerta a todo el país tunguragua ecuador este volcán mide 5 mil 19 metros de altura y está ubicado a unos 180 kilómetros al sur de quito se mantiene activo desde 1999 alternando periodos donde está muy tranquilo y otros donde tiene gran actividad uvinas perú es el volcán más activo de perú situado en el departamento de moquegua al sur de este país y es por eso que es vigilado constantemente entre 2006 y 2009 se registró su último periodo de alta actividad con explosiones moderadas y expulsiones ceniza y humo los gases tóxicos emanados durante las explosiones causaron daños importantes en las plantaciones cercanas villarrica chile este volcán mide 1847 metros de altura y está situado en una zona turística al sur del país se considera uno de los más activos de chile tras 15 años sin registrar actividad importante entró en erupción en marzo del 2015 arrojando ceniza y lava a más de mil metros de altura y causando la evacuación de las comunidades aledañas calbuco chile tras cuatro décadas de calma el volcán en el sur de chile entró en erupción de forma inesperada en 2015 la columna de cenizas que escupió el cráter del volcán obligó a las autoridades a declarar alerta roja y evacuar a más de 4 mil personas ahora ya conoces los 10 volcanes más peligrosos de américa latina yo soy marco antonio c y esto eso es tu cosmópolis nos vemos pronto bye